¡Hola, hola! ¿Cómo están? Yo soy Claume Locotón y les doy la bienvenida de nuevo a este canal. Espero que todos y todas estén llenos de bendiciones y que de verdad el Señor esté obrando en su vida. Hoy vengo con una reseña. Habíamos hablado videos atrás de algunas compras que hice y de esas compras fueron estos iluminadores y paleta de betún de cejas de la marca Mirelli Makeup. Y pues les pedí que en los comentarios votaran acerca de qué querían ver primero, si esta o esta. Y la mayoría de comentarios fue por esta. Así que vamos a hablar hoy de la paleta de iluminadores de Mirelli Makeup. Ellos la sacaron creo que hace unos tres meses y yo compré en el lanzamiento el producto. Y con esto quiero aclarar que esta es una reseña de una persona que no es influenciadora de la marca. No trabajo con ellos, sencillamente me gusta la marca, me gusta mucho. He comprado muchas sombras, maquillaje, bueno. Y entonces pues me gusta y yo dije pues esto no me lo voy a perder. Hicieron una promoción muy muy chévere de las dos paletas. Entonces ahí caí yo, tendida, tendida. Caí y dije ese es un gusto que yo quiero darme y me las compré. Bueno, así que bueno, vamos a hablar un poco hoy acerca de esta paleta de iluminadores. Miren esa belleza. Estoy así como wow, extasiada con estos colores. Están súper lindos y súper raros. Pero en el buen sentido de la palabra es lo que pasa es que tú esperas siempre cuando ves un iluminador. Esperas algo dorado o algo blanco con visos dorados. Aquí están los colores. Y ahí es donde yo digo wow, no es la paleta que yo esperaba. Pero obviamente no la compré a ciegas. Y obviamente dije ok, si estos son iluminadores y ellos tienen tan buenas sombras, entonces esto debe ser la maravilla de iluminadores. Y quiero ver que onda con este mundo de los colores pastel. Y por ejemplo, estos tonos tan fuertes, tan fuertes en el rostro de una mujer. Entonces bueno, lo que voy a hacer es que voy a usarlos en mi rostro. Como pueden ver no tengo nada de iluminación y estoy así como muy sencillita de maquillaje para que centremos nuestra atención en estas bellezas. Ustedes dirán, ¿por qué no alistó el abanico que siempre tiene para iluminar? Y básicamente les voy a decir que siento que en este producto o en estos productos que vienen así tipo paleta, que vienen seguidos, pasar el abanico así puede ser que salpique las otras y que de pronto no me tome el producto como yo quisiera. Y obviamente les voy a hacer acercamiento porque es que a mí eso de mostrar las cositas desde aquí no me convence cuando tengo un lente que me graba en HD y Full HD y eso... Entonces bueno, voy a empezar por este rosa. La verdad es que es un rosa como con subtono lila. Esta es la segunda capa, digámoslo así. Es súper suave, pero miren que sí ilumina de una manera muy, muy bonita. Tercera aplicación. Es sencillito, súper sencillito y acá hay un punto de luz bastante lindo. Ahora voy a pasar a el otro extremo, estábamos aquí, voy a pasar a este verde. Guau, este me encanta. Aquí está. Espero que lo puedan apreciar, realmente sí da unos tonos dorados bastante sutiles, o sea es muy, muy delicadito. Ahora voy a poner el azul. Y este lo voy a poner en la parte del arco de cupido. Y creo que ustedes lo pueden ver un poco blanco, claramente reteñido, para que me entiendan muy bien. Yo tengo claro que la idea no sería usarlo así de reteñido, pero quiero que al momento de editar, para ustedes sea claro el tono del iluminador. Ok, de los tonos pastel me falta este. Y este verde sí tiene, o sea tiene algunas partículas doradas, pero tiene bastante de verde. Y este verde lo voy a poner en la barbilla. Mmm, guau. Tomé bastante producto, así que aquí están las consecuencias. Miren, bien difuminado, se ve bastante naturalito, sí se ve el verde, pero también se ve un toque dorado. Entonces no es como terrible. Ok, ahora voy a seguir con esta línea de iluminadores. Y creo que voy a escoger el tono... Este de acá, para uno de los pómulos. Miren, para mí este tono es súper especial, o sea es divino. Realmente me gusta mucho lo que Mirelie logró con esto. Y ahora voy a poner este tono en el otro pómulo. Este tono yo lo veo como muy tipo bronceador. Es muy bonito. Si lo analizamos, no es algo que ilumine demasiado, pero sí aporta un brillo bastante lindo y sobrio a tu piel. Ahora voy a poner este tono, lo voy a usar para el lagrimal. Y por último voy a usar este rosa, que es el más claro, para el otro lagrimal. Me encanta, es muy sutil, pero se nota que tienes rosa como iluminador. Bueno, pues esa fue la reseña de la paleta de iluminadores de Mirelie Makeup. Si quieren comprarla, les voy a dejar en la caja de información el link para su página web. Allí pueden pagar con tarjeta de crédito o con efectivo contra entrega. Son súper responsables. Realmente cuando yo he pedido cosas, las mandan súper bien envueltas en papel burbuja. Nunca llega nada mal. Y lo mejor de todo es que lo que pagaste de envío, te lo devuelven en regalitos en ese mismo pedido. Bueno, entonces pues a mí me gusta la modalidad de compra con ellos. Me parece muy linda esta paleta. Obviamente somos conscientes de que a la oficina no vamos a ir con estos tonos. Seguramente iremos con algo mucho más sobrio, como los doraditos, los rosaditos, como este de esta esquina. Pero realmente nosotras tampoco es que vayamos a una oficina, a un lugar de trabajo tan iluminadas como nos gusta realmente. Entonces pienso que para esos eventos tipo fiesta o algún evento así muy especial, sí podríamos usarlos muy muy chévere y disfrutarlos. Me parece una excelente compra. Espero que les haya gustado. Espero que hayan visto los nombres. Y pues nada, nos estamos viendo en un próximo video. Por favor, regálame un like. Que papito Dios bendiga tu vida y realmente sea tu apoyo en tiempos de prueba y en tiempos también de bendición. Besitos y abracitos para todos ustedes. Chao, chao.